Vamos a empezar la sesión de hoy y lo vamos a hacer probando el Clip Studio y dibujando un poquito en plan libre, con bocetillo, sketchbook podríamos decir. Probando ideas locas, totalmente libres, nos permitimos dibujar cosas que no sean preciosas y que no estemos locos por enseñar, sino simplemente explorar el dibujo, explorar la expresividad, todo lo que somos capaces de hacer. Así que bueno, me ha activado el Clip Studio, por eso he tardado un poco más en empezar directo. Y vamos a darle caña. Cambiamos de... Aquí que se ve ya la interfaz. La interfaz está por defecto, en la que venía por defecto. Si cambio algo, pues lo veremos juntos. Vamos a ver... Disolución de imagen. Vamos a cambiar. Vamos a ponerla a 350 píxel por pulgada. Porque... Claro, así sí. El doble tap está para poner una rueda de colores. Vale. Perfecto. Me sale la rueda de colores. Cambiamos la tamaña. De momento parece que va bastante bien. Ya he probado una a ponerla súper grande, que es donde suelen laguear. Creo que todavía no está actualizado a la versión M1, el Clip Studio. Pero vamos, va bastante bien. Esto también es una burra. A 40. Cimpeamos. 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 Voy a poner el chat, por si me decía algo. A ver lo que... Tengo que mirar de vez en cuando. Sí, no. Voy a lo mío completamente. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Maño... 60... ¡Suscríbete! ... 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 Voy a hacerle un grande, moviendo desde el hombro. Bueno, muevo el brazo primero y, bueno, no, 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 no. No sé si consigo hacerle una esfera. ¿No? Ah, bueno. ¿No? No. 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 blanco el brillo aquí el teclado si le doy a F no está configurado lo que lo voy a enseñar clipstudio preferencias no no era en preferencias era en clipstudio ajuste data ajuste data y 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 hola hola y 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 a ver un momento ahora vengo voy a poner los cascos para escuchar que hay algún evento o por ejemplo que se que se que me siga alguien o no una movida de ese tipo voy a ponerme los cascos aunque ayer le derramé el café por encima y huelen a cafetería y y y y la musiquita y no sé no sé si ponerme en pequeñito algún algún tutorial el ipad genera genera audio es decir a ver si yo aquí pongamos 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 bueno las dejémoslas y hace bocetos en plan de tranqui ahora entonces le doy a la F me lo vale el flip ah ah ay ah 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 ahora más tamaño menos tamaño de pincel no quiere comienzo y comienzo pero creo que no lo hace vale creo que no ya no atajo me configuro no 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 nada más no 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 vale cosa de animación que tiene esta animación es un temón no 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 andale a la porra todos so muchas gracias muchas gracias aquí estoy boceteando como un loco roban 2 cosillas con el clip estudio todavía no lo tengo ni bien configurado aquí en el ipad lo acabo de activar olía a su amor no no lo he utilizado antes pero me acabo de hacerla me acabo de cambiar de ipad y me acabo de instalar aquí está todavía bajándose los materiales y tal a chulo la verdad que está bastante guay es verdad que estoy acostumbrado a utilizar el procreate y a veces me pierdo un poco en el club estudio hola hola me pierdo un poquito a veces con el club estudio muchas gracias hoy me he propuesto dibujar libremente lo que me vaya saliendo sin exigirme que sea todo precioso ni mucho menos si tenemos cosillas un poquito más raras un poquito más feas pues no pasa a experimentar bocetillos para experimentar que para eso están los bocetos probar cosas no rayarse mucho ir haciendo vaya mal chucky que tiene la música vaya marchita vaya marchita y ya quedaría un bajo por aquí y la central estaba super super a tope Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vendría más o menos así la luz. La sombra va en la parte derecha. Voy a volver a voltearlo. Vendría más o menos así la luz. Los pantalones que se han de un tejido más oscuro por ir variando los tonos. Y le corto la mano. Menos más tenemos esta maravilla que es el digital. Tengo que aprender a encajar los personajes un poquito mejor. A ver, antes de meterme en tanto laberinto, comprobar que está bien ubicado, que no se le corta nada, que no se le tenga que cortar, etc. Que después me da mucho coraje. Tienes que hacerlo de bueno, pues lo transformo. 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 Tienes que hacerlo de bueno. Tienes que hacerlo de bueno, pues lo transformo. Tienes que hacerlo de bueno. 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 voz de verdad. Digo, a ver si os ha baneado alguna de las buenas gentes que os pasáis por aquí. Estaría feo. Pero con ese número detrás probablemente sea un robot. A ver el gráfico. ¿Sí? ¿Estaría bien? Pero sí. Muy exagerado. Bueno, está bien. Voy a probar otra cosa. Esto es boceteo. No es para volverse loco con ninguna cosa de las que haga. Esto va a bocetar, probando cosas y explorar. No lo dejo bastante alejado. Esto es queriendo. Esto no es que se me haya olvidado acercarlo. Es que de esta forma evito meterme en este detalle. Gracias. 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 La figura. Gracias. 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 Y tengo que ver qué es lo que pasa porque de repente a veces desapareces. ¿Sabes? Con tres dedos borro. ¿Enteros borro, ¿sabes? ¿Enteros borro? ¿Enteros? ¿No? No, no, no. ¿Enteros borro? Leran pero ya que no sabe por qué borra lo que hace no sé por qué borra cuando toca contigo no sé no sé por qué borra El que descubrimos. El curso en el teclado. 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 ¿Qué tiene que ser negro? Espérate, el círculo de colores este lo voy a quitar. Y ya la saco yo, así cuando me haga falta, porque si no, ya que quiero, voy a poner un poquito, voy un poquito aquí, vale. No, no. O sea, no. De momento no quiero color. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Voy a guardar con la píspula. A ver qué tal. Vamos con el óleo, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, a ver qué tal. Ahora, color picking. Pero, pero, pero. Oye, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si nuestra capa... Voy a poner este color como base. Y ahora voy a ir añadiendo... Otro... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a ir dejando por aquí. Canada. F. 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 por aquí lo voy a ir dejando y preparamos la misión hasta luego